Bueno, vamos a aplicar cerámica, al tono, porque ya no las botas, comenzamos. Es importante, toda la superficie de la pintura, sin producir. Este fue muy bien de las añas de dos años, para proteger el pillo. Y de la montaña de la zona. Se muere bien de las añas. Muchas gracias. O sea la carretera. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.